gran desorden que se le armó a greff verdad con el evento que tuvo de ringcraft no ha sido fácil ser un participante más y que muchos creyeron que era el admin dice tampoco ha sido fácil cargar con esa presión comentarios y menciones cada día que pasaba de evento ese todo ello no justifica el comportamiento que a veces he podido tener y pido disculpas por ello tampoco me quiero olvidar de todos los viewers y streamer que me han defendido pues lo agradezco mucho gracias por el aguante de ringcraft me llevo dos lecciones muy importantes nunca confiar al 100% en algo que no controlas aunque parezca el mejor proyecto que te han presentado y la segunda es que cuando todo está mal a veces solo nos queda reírnos de nosotros mismos y los problemas por fin acaba esto y nos podemos centrar en lo que realmente importa hacer el amor de selma gracias a todos y nos vemos con ringcraft 2 en el 19 de noviembre que me ha dicho que está libres ese chistecito del verdad lastimosamente ringcraft no fue lo que esperábamos verdad pero qué bueno que el equipo de auron ganó 100 mil dólares y en parte lo entiendo porque un evento que vos no lo organizas y te ponen a cargo y vos no sabes ni qué va a pasar es dudoso me vengo aquí arriba fíjense porque este tanque tiene potencial aquí arriba el problema posiblemente sólo me encuentre un t30 un 50 tp y nada más y me toque bajar bueno el t30 ya no viene me toque bajar corriendo a defender obviamente eso no lo hace muy rápido este tanque pero no me voy a estar bloqueando de acá qué hijo de puta este bk verdad qué hijo de puta más mierdero de verdad wow de verdad mírenlo 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 ah bueno 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 y a y y y me dan ganas de reportarlo por hijo de puta fíjense pero bueno wow we've damaged them las cosas que uno aguanta verdad por mara bueno ahí viene este tren vamos a ver y 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 solo déjenme loguearme con mi cuenta me voy a loguear bueno estoy logueado ok ok y violaciones y penalizaciones continuar reportar a un jugador continuar en batalla continuar abuso de la física porque estuvo abusando de la física verdad continuar ya dice necesitas ayuda abuso de física ya le puse verdad en batalla entonces aquí le doy crear un ticket si entonces me dice especifica la plataforma en la que juega en el wargame inserter eso es nuevo jugador del que quiere reportar aquí escriben el nombre del jugador el jugador se llamaba mm miler verdad tu 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 mm miler ok se van mm miler vamos a corroborar mm miler fecha de la violación hoy es 28 ponen la fecha escriben el problema ok ok aquí dice elige archivos para subir o arrastrarlos bueno voy a abrir la foto que tomé verdad vamos a abrir aquí la carpeta donde guarde la foto y le pongo voy a poner la foto del jugador si y quiero ver aquí vamos a irnos aquí vamos a subirla y también tiene que subir la partida ok y para subir la partida se van a su disco C juegos oro stands replays y ponen la replay el mapa que les tocó verdad aquí dice poco rock va verdad 20 de no por fecha por última fecha y está en protestar y merdor y le ponen los primeros minutos primeros minutos al llegar a la colina el jugador el beca y le ponen que beca era verdad beca 45 cero cero dos a beca cuarenta y cinco punto cero dos a y listo ya ya le subieron una foto del jugador y le mencionan ahí cual jugador era verdad le suben la replay para que analicen la replay y envíen el ticket y de ahí ya no ya no hacen nada ustedes no les importa lo que pase ahí verdad y ahora dice puedes ver tu ticket en la sección mis tickets lo demás ya no les interesa si le hacen algo no le hacen nada pero por lo menos ese chamaco o le dan un ban de chat de no creo de chat de juego que por abuso de físicas es 24 horas es decir que él durante 24 horas no va a poder jugar obviamente eso cualquiera de ustedes lo puede hacer siempre y cuando les pase algo así verdad así que vamos a aplicar aquí tu tu ru 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 pues nos vamos a seguir jugando pero se fijaron verdad yo escribo world stand ticket y ahí aparece el link directamente usualmente las dejo pasar fíjense las dejo pasar que me empujen que me disparen que me bloqueen me molesta y me irrita así pero hoy me agarró de malas el chamaco así que y y y y y y y